Hola, que tal amigos, como están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel y el Borre El día de hoy señores nos encontramos de nuevo a cuenta aquí en Puerta de Mangos, amigo Manuel como la ves? Puerta de Mangos, un pueblo muy hermoso amigo, muy histórico también y muy productivo aquí se da mucho el tabaco también y mangos frutas se dan aquí, jícama a morir amigo Borre así es amigo Manuel, pues regresamos aquí a este hermoso pueblo Puerta de Mangos señores se ubica por acá después de Botadero y en medio de Botadero y Cañada del Tabaco ahí están las coordenadas amigos vamos a tratar de hacer amigos partes donde no anduvimos, espero y así sea Manuel porque por eso venimos acuérdate que cuando hicimos los videos que está muy grande este pueblo y además es un pueblo donde es muy agraciado muy afortunado porque seguido viene aquí mi amigo Borre amigos de Puerta de Mangos normal les falta su su arco un arco de entrada un arco de bienvenida está muy bonito todo señores comisariado es ideal date a la tarea de mandar a hacer un arco por aquí la bienvenida aquí, aquí exactamente aquí cuando empieza el camellón ajá se vería muy bonito el arco comisariado es una crítica consultiva amigo tú valora y decide lo que quieras hacer aquí pero sería un 10 para ti sí un 100 sácale una foto al arco que está en Rosa Morada y te lo traes aquí amigo sí en todos los pueblitos donde hemos dicho gracias a Dios ya hay arco saludos a todos los que viven aquí en Puerta de Mangos y a todos los que radican Estados Unidos y son de aquí también saludos a todos gracias gracias por sus apoyos por comentar y por ver los videos así es amigos una felicidad que nos da leer esos comentarios y además nos gusta cuando comentan que les gusta cuando el borre bromea echa sus chistes allí algunos subidos de tono pero los encapucha muy bien para que no sueñen muy grosero saludos de verdad amigos saludos a todos gracias y también hay una señora Manuel que nos ve y vive aquí aquí en Canarias pudiéramos verla encontrarla para saludarla gracias señora ¿sabes cómo se llama? no no me acuerdo la neta pero gracias de antemano muchas gracias si conozco gente que vive aquí que es de aquí pero me gustaría ver a esa señora y saludarla tomarnos una foto con ella ah que bueno sería para que viera que nosotros no somos de la élite somos del barrio somos pueblo somos pueblo ahí está su hermosa plaza y su iglesia Manuel no se diga que bonita está caña de tabaco va a ser puerta de mangos digo puerta de mangos puerta de mangos en los comentarios va a ser uno de los pueblos más bonitos y obligatorio pasar por aquí por esta calle amigos que es la principal si no pasamos por esta calle amigos es no venir a puerta de mangos y ahí se ve la plaza bonita mirulada hijo de la madre ahí se ve no esta va a llegar a un buen punto un buen nivel esta plaza fue hecha de verdad con mucho cariño con mucho amor y y no sé si aquí tienen participación los amigos que radican Estados Unidos yo pienso que sí amigo pero agradecerles a todos los que hacen el bien por su pueblo es decir que ese arco que ponga el comisario tiene que rivalizar más o menos con el estilo de la plaza que tienen aquí es demasiado bonita amigo ese arco amigo Manuel que no haga va a pasar a la historia es como el que haga los puentes allá donde están las vías allá donde pasa el tren que nos entretiene como a veces hasta una hora o más esas son las obras que realtecen reenaltecen y aquí porque además está muy grande señores por lo tanto el video va a ser grande mira Juan Pérez mira que bonito Juan Pérez que bolondito está que bonito da sombra corazón lo prefiere mucha gente allá en San Luis Río Colorado en Mexicali ese Juan Pérez les dicen algodones ojalá y nos encontremos al señor del tejuino ay que acuerda ese señor que nos vendió tejuino la vez pasada que venimos aquí señores muy rico tejuino muy suavecito muy rico ojalá y lo invoquemos y nos se nos aparezca por aquí yo tengo un poder muy mental como el de Calimán lo voy a atraer con mi mente tejuinero aparecete por aquí a los lados tejuinero y si va a aparecer porque por lo regular amigo a esta hora anda vendiéndolo amigo bueno la otra vez se le terminó rápido me parece que ya está ahora donde ves un triciclo ese va a ser está muy grande señores está muy bonito el pueblo las calles en unos días más por no decir meses o años las vamos a ver empedradas en cemento así es bonita como los pueblos de Guadalajara de Jalisco así están los pueblos con sus calles bien arregladitas y este es el bordo el bordo y que está hay un montón de vacas amigos y ahí las ordeñan en la mañana y ahí hacen barrosas pura barrosita de la buena leche de la chicha directamente un vasote grandote le echan tequila y chocolate y para adentro porque le echan un poquito de chocolatito el café bueno poquito y le prenden café no mano puro chocolatito barrosas y ya tu sabes si te las venden así calentitas que delicia mejor eso vamos a bajar por esta calle porque vamos a andar visitando todas las espero todas las calles está bueno puerta de manos amigos está grande yo cuando estaba chavo gané mucho dinero aquí en este pueblo mira esa casa amarilla mira esos pilares amigo no son sonotu eso saludos amigos a todos sus hermanos de aquí de puerta de manos soldados del lugar a la famosa chita conoces a chita hasta acá hasta acá se va a venir al filino amigo charepey agustín de dios hasta acá se venía caminando mi amigo por el bordo fíjate lo que es este lo que es el amor lo que es el amor yo desde Tepi me venía hasta cañada amigo desde Tepi te venías pero traías un bocho en caribe uno caminando traía un surito un surito venías aquí a ver a tu novia no ya estaba no te correteaban amigo nunca te correteo tu suegro fíjate que no porque yo nunca ya vindo ya después todo flayante pido ahí está señores miren y comenten si ese de la moto lo conocen pongan aquí su comentario amigos se vale y yo mando un saludo a Irene Bañuelos y a Samuel Bañuelos amigos saludotes a los dos saludos a Rubén Velásquez Rubéncito un saludo amigo Rubéncillo saludos a Rigoberto Reséndiz y a María Félix Juan Ramírez Tinca ese es un nuevo suscriptor amigo ese es de Salazares María Félix amigo saludos Agustín nada mejor que Negrete el de Raúl Velásco Raúl Velásco ah desde ese tiempo Ignacio López Tarso Ignacio López ah que recuerdo de Ignacio López Tarso era un actorazo ese medio era señor actor me recuerdo cuando cuando hizo la película de Cricri como arremedaba como cantaba pues las canciones de Cricri mandale un saludo a nuestros amigos de allá de las piñas saludos a Héctor cobián de las varas a Antonio Cárdenas y a su esposa de la Peñita de Gantemba saludos amigos esas piñas quedaron en mi subconsciente amigos que dulzura yo me traje 10 y 3 grandes no te duraron y apenas amigos ayer me las terminé ay que rápido amigo o sea que casi 8 días y es que Borres es un saborcito que te deja la piña esa de nuestro amigo amigo Toño Cárdenas la verdad amigo Toño muchas gracias por tu gesto por las piñas saludos al amigo Héctor cobián Héctor cobián al pelón al pelón Arturo Morán del DF saludos a César Arturo González Cortés y a Fabián Murillo de la Fortuna amigos saludotes a ellos gracias por por todo el apoyo que nos dan mira este caso de los años 35 de los años 30 de 1930 cuando Carden le quitó todas estas tierras mira por andar jugando baseball ahí están míralos ese fue en el baseball hijo o no la herida el baseball a veces te da y a veces te quita no te quita saludos de los trancasos que te pegan que nomás rebota la pelota en tu cacheta aquí son buenos para el baseball los deportes de manos igual que los de cañada amigo un saludo para el cholo a mi amigo Joby de allá de Ternada del Tabaco ¿será que desde pequeñitos practican amigo? al chon a Miguel a Miguel de Dios que ahorita anda duro trabajando en el field allá han estado subidos pobrecito chon no está impuesto se va a andar mareando le han de dar vértigos yo pienso que casi anda cayéndose entre las fresas ¿no? es manzana y el pedro amigo fuera la pera y a la manzana peor son en escaleras de tijera ahí está el señor de Puerta de Mango en su escuela mira qué bonita escuela Tarles pusieron esa escuela en la pura orilla del pueblo con primera tranquilidad exacto ahí está mira mira qué grande está para allá las instalaciones amigo las instalaciones ahí está la cancha de fútbol también juega de fútbol aquí maman aquí hacen buenos equipos de aquí en la banda cobra pues aquí tienes mucho este muchos recursos la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción ¿te acuerdas Manuel? en el ring la toqué muchas veces yo más de cien mil veces el santo el caverno no la pedían amigo os demos el bulldog y luego peínate y vámonos María peínate y vámonos peínate y vámonos María no no hizo época esa historia esa banda que ahora desgraciadamente pues ya ya no existe hay unos que siguen la tradición pero pero ya no es lo mismo hermano ya no es lo mismo ahora los hijos heredan y no 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 es lo mismo no es lo mismo hayan la comisión como que o cortando luz o arreglándolos arreglándolos perfectos que hay en las casas amigo o reportan que le llega el recibo de 10 mil pesos y que vienen a buscar fugas de electricidad fíjate que si eso pasa que hay muchas fugas esta casita que es una iglesia es una casa amigo y ese piso que bonito aquí un corte de manos y esta casa es de un gran amigo que está en Estados Unidos porque la vez pasada que venimos aquí estaba guardiando una niña y él él comentó que esa era su sobrino no manches y si ves este video amigo comenta aquí si comenta por favor amigo queremos saber que bonita fachada de esa casa que tiene aparente cantera tiritas de cantera aparenta es vitro piso es vitro piso pero aparenta cantera mira una casa de 1930 ahí en la esquina qué chistosos hacían los techos en aquella época de la época de los cristeros o no de los cristeros amigo mucho más atrás porque de los cristeros llegaron hasta 1926 amigos ahí se acabaron ya huele a pozol a tostadas enchiladas sopes pesadillas chimichangas pescados arandeados un pozole 18 el pozole 18 dólares 18 dólares a poco tanto subió ya si es que en Estados Unidos así me comentaron que lo daban por eso me da tristeza que si haya ido ocho ahorita amigo cuando el dólar está tan bajito mira esas casitas de antaño por los cuatro lados donde quiera los cuatro puntos cardinales 1,2,3,4 amigo saludos Enrique Paniagua saludos hasta Las Vegas hasta Las Vegas gracias amigo eres un tipazo amigo la neta mi amigo trabaja en los casinos y me da gusto un día hablamos en una videollamada y me estuvo mostrando gran parte de ahí de Las Vegas se subió ahí donde trabaja hasta arriba hasta el número a la azotea y ahí vimos muchas cosas bonitas de Las Vegas y si no me creen amigos ahí está mi Enrique Paniagua comente la videollamada duró hasta que llegó a su casa y cómo puede hacerle manejar en ese tráfico que hay allá y platicando amigo en la videollamada Manuel se pone el teléfono aquí donde vengo y aquí se habla así que no te distraes estar viendo saludos a mi gran amigo Pavo Octavio García Rodríguez que mañana parte a Barcelona a participar en un mundial de niños down él va representando a México pero es de aquí de Nayarit son cuatro de Nayarit ya los vi como practican durísimo y esos niños yo los vi jugando ahora enfocados como que se estuvieran jugando un juego real si la verdad que si era práctica ellos ponen todo el corazón si en todo y la neta es de reconocer que aún con ese problema que tienen den su mayor esfuerzo y tu apoyas a ese niño ahora comprando zapatos ropa me compre me compre unos zapatos y le he regalado ropa deportiva para que con todo con lo mínimo que tu quieras se dan esos niños si son nobles muy nobles amigos si la neta si son niños que merecen la gloria porque porque no tiene ninguna malicia al contrario la malicia otra calle de aquí de puerta de manos amigos aquí está y chequen ustedes vean los nuevos prospectos los nuevos caballos que van a ser firmados por equipos de grandes ligas si si comparan aquel video y este amigo van a ver muchas casas nuevas que no estaban como esta esta sin enjarrar siquiera esta otra ya la están terminando miren ahí están así que les estamos llevando todas las mejoras que ha habido aquí próximos días vamos a llevar despensas amigo Manuel porque ahora con los recorridos que hemos hecho hemos visto mucha gente necesitada mucha gente que de verdad ocupa vamos a tratar de reunir algo para comprar ya nos dieron la pauta te acuerdas cuando fuimos a la barrotera guadalajara quedando barato todo vamos a tratar de ir ahí y comprar las cosas súmense súmense a esta buena obra que enaltece el corazón de las personas vamos a ir vamos a ir hay que apoyar esa tera puerta de mano está muy grande señores vamos a aprender a ver un video grande y cada día está mejorando y mejorando y mejorando amigos pues se está urbanizando más pueblo tabacalero 100% tricol azufrado y acabo de ver una palmita está llena de adornada con botes de cerveza también aquí la jícama la jícama el tomatillo el tomatillo depende el maíz ya viste el maíz ya está listo para resechar ahí saludos a todos los trabajadores a los que no trabajan háganse un lado señores no les quiten la respiración a los que trabajan es cierto mi admiración y mi respeto a todos los que se gana la vida trabajando honestamente y ya estamos esperando que el show nos hable ahora que está allá en Estados Unidos de allá para acá para que nos diga cómo le va qué está haciendo y todo eso ya casi lo miro amigo ese de todo se toma video se va a tomar un video sacando ahí cómo está cortando la manzana él anda para Oregon para Oregon para allá para Tennessee para qué lado depende creo que lo iban a Oregon contratado contratadísimo hay que llegar ahí a los nopales mira acá hicieron una cancha de esos múltiples afuera del pueblo donde no afectan los pelotazos que van de libre qué bonito está el pueblo de Puerto del Mano señor y más sus casitos chuladas señor yo te felicito amigo por el nuevo equipo de softball que tienes amigos todos los jugadores de cártel ya chon ya desbarató el equipo son cuatro tienes caballones con nosotros y los caballones que ya tenías en este torneo de consolación no hicieron no hicieron y cuatro me pidieron chance está claro me pidieron chance y con mucho gusto había que reforzar el equipo tú viste que el primer juego no fueron no fueron y yo soy de pocas pulgas y les hablas no voy a perder mi tiempo porque no me valora exacto nos hicieron muchas carreras caminando por favor hazme el favor ir a una casa que tiene aquí vio el ojo de vidrio cuántos cuántas cosas no se escuchan ahí adentro uy amigo historia adentro a morir a morir yo paso un detector de metales adentro en los patios por ahí adentro esa casa y me hallo un montón de cosas aquí está la ferretería más grande de Puerto de Mago donde venden ladrillos de todo ese trailer que está a vaciar a vaciar adentro aquí lleva un blog mira cuántos y viene el blog es grande no como el de Puerto Vallarta que se deshace solo que se ahorran cemento y ahí que venden ah vitro piso terretería todo esto ya tiene tiempo se mojan y no pasa nada al piso no pasa nada se frega la caja no más dicen que aquí no hay rateros pues mira lo que pasa es que en esos casos no traen que echar eso estepillas se hubieran robado todo eso no no se roban las puertas las ventanas amaneces si no te das cuenta que ya te robaron la ventana y la puerta como se roban ventanas y puertas allá en Tepic Dios mío mira aquí está un taller son un bonito terreno para hacer un taller aquí como que era no era un taller eh que bonitos terrenones aquí amigo sí señor es una alberca según tu estilo de vida si tú tuvieras un terreno de estos hacías una alberca yo creo una albercota con chapoteadero con árboles frutales que cae una guayaba me la como que cae una manzana va para arriba pero la manzana aquí no se da amigo ahí está la ambulancia amigo como no vienen haciendo ruido yo creo que lo más bien es la consumir o algún enfermo también se dedican a traslados esos sí amigo o va a ser de aquí cuántos discos hay para hacer carne de red que venden comida no crean no se sientan no se sientan apresiados si amigo en mi rancho en el Trapichillo se dice fresquear cuando sale uno afuera de un árbol en otro lado se dice chilear y ya se le cortaron los racimones de lichis que dan uno que otro nomás qué bonita está esta calle bien sombreado sombreado mira bien sombreado va a decir nuestros suscriptores me gusta esa calle mira ahí no no está muy grande fuerte de mangos amigos la verdad mi respeto me hace falta trabajo si hace falta pero como que están por etapas hay calles que por ejemplo estas ocupan empedrarse claro y ya aquí mucho trabajo para maestros albañiles y piones y algunas calles ya están empedradas pero quedaron abajo aquí puro balastre yo pienso que el que construye la casa aquí si es inteligente laza como 50 centímetros arriba de esta calle no si aunque el nivel allá viene mira allá se ve en la esquina se ve en la esquina la esquina que domina la esquina que domina me acuerdo había un comercial vamos a pasar la calle puebla pero vamos por la por la 17 de septiembre se llama hay barrio uno de puerta de mango no hay harí y señor y todo el que dude pues venga a conocer el pueblo aquí como hablan amigo ah que pelado este no así aquí hablan de otra manera estoy hablando como como norteño como monterrey como las telenovelas que leía que oía yo en el radio porque no había televisión gracias a aquellas personas que donde hemos visitado pueblos que nos han esperado con con comida con un vaso de agua ay que feliz somos gracias la verdad muy agradecido por eso esta batalla con un tamellón y medio pues es la principal que chulada mira aquí está un casonón que dejaron abandonar así es Manuel así va a ser todo el tiempo uff eso casito era que pasamos hace rato por esta ahí está la historia mira tenía que ver esta casa de este lado ahí está la casa de mi amigo mira nomás mira nomás chulada no 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 el cocherón para ocho autos amigo mira chulada el gloch el gloch el gloch y el nidia ahí está señores esa cancha de hudo múltiples con su domo muy bonito vamos a darle un tramito aquí para darle por la calle que sigue a la izquierda perfecto un pedacito nomás miren lo que hace el vitropiso es de mármol eso el vitropiso con figura de mármol ahí me está indicando que hice hay lana pues es figura de mármol pero el vitropiso vitropiso ya el vitropiso ha hecho muy elegante las casas y las nuevas tecnologías que hacen todo por computadora le ponen los datos hazme una una cantera que parezca de corcho y la computadora lo hace yo voy a hacer en mi casa en la fachada la voy a cambiar y voy a poner así de ese vitropiso como es en los cien así como hemos visto tipo piedra no piedra sino así laja pues y y ponerle moldura ahí arriba la moldura para que se vea bonito a un metro y veinte arriba un metro arriba así de la banqueta si se vea un metro y veinte la banqueta la vamos a echar vitropiso yo creo también nomás que no se vea porque da miedo cuando yo va a ser antiderrapante hay los camis los que van pasando por ahí yo me he dado unos centros más o sea en eso oja ya lleva ocho caguamas amigo como está pegado a la roja una maca creyó que lo íbamos a toco ya está cerrado ahí cierran hermano eso está cerrado siempre permanentemente vamos a llegar a la plaza y a la iglesia señores para que vean ustedes que bonito está se van a dar aquí es un taco yoco muy bueno hermano hay este otro señor vendiendo los peones hermano no lo vamos a poner ahí atrás en cada pueblo hay comerciantes listos que aprovechan lo que se produce en su territorio así es vamos a llegar amigos vamos chau Gracias por ver el video 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 Saludos a todos Gracias por ver el video 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 Y ayúdenos a suscribir Y activen las campanitas Y cuando lleguen a casa Amigos se den cuenta Que ya les cayó otro video Mándenselo a sus familiares Para que le den like Y se suscriban Hasta la vista Hasta la próxima Y con esta hermosa cruz Que vemos ahí Cuídense mucho Ahí está la cruz de Romero